¡Hola Ganchillo Adictas! Vamos a hacer ya la última parte que nos queda del Rudolph, que es el bracito Aquí ya tengo un bracito que era el derecho Y ahora vamos a hacer el izquierdo Bueno, pues nos ponemos ya a la marcha Y hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos Vamos a hacer el anillo mágico de 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 Y cerramos el anillo Yo como siempre lo cierro con un punto raso o enano Ajusto bien Y ya a partir de aquí vamos a dar tan solo Perdón Vamos a hacer Un punto bajo por cada punto bajo En total 6 puntos bajos Mirad Haremos una vuelta y la siguiente será un punto bajo por cada punto bajo Total 6 puntos bajos Voy a hacerlos y cambiamos de color Bueno, pues ya he llegado aquí y ahora vamos a hacer el cambio de color Como sabéis hacer Ya os lo he dicho antes Como hicimos anteriormente Primero le doy la vaguita Aquí está lo que hemos cortado He cortado ya el hilo negro Y ya he cambiado el color Y ahora haremos un punto bajo por cada punto bajo Pero Esta vez solamente voy a trabajar por la hebra de delante Vale Bueno, pues voy a continuar hasta el final Total son 6 puntos bajos No estamos haciendo aumentos Vale Como estáis viendo Voy a acercar un poquito más la cámara Mirad Hemos hecho aquí Que es El anillo mágico La vuelta Y ahora vamos a hacer el cambio de color Son 6 puntos bajos Y haremos 4 vueltas O sea La vuelta del cambio de color 1 2 Y 3 Y ya hacemos el cambio al rojo Vale Total Son 4 vueltas más En el color O sea El cambio de color Y 3 vueltas más Y hacemos el cambio de color rojo Voy a hacerlo Las 3 vueltecitas más Que me quedan Y cuando llegue al cambio de color rojo Continúo Bueno, pues ya he llegado aquí al final Y ahora voy a hacer el cambio de color del rojo Vale Ponemos aquí Hago un cambio de color Hago un cambio de color Ya lo tengo ahora ya Ajusto bien Y hacemos 2 vueltas De color rojo Hay que me centré bien este Ya tengo el primer punto Y esto lo escondo Ajusto bien Tenéis que ajustar muy bien El hilo Para que no se os quede ahí Un agujero Y que no se note el cambio de color Como hemos hecho aquí Vale Y ahora son 2 vueltas de color rojo Bueno, pues ahora regreso Bueno, pues ya ha llegado Ya he hecho los 2 de color rojo Y ahora vamos a hacer El cambio del blanco rojo Blanco rojo Vale Estamos aquí ya Voy a hacer el cambio Este punto ya os lo he enseñado En los otros En los vídeos anteriores Pero bueno Os lo vuelvo a repetir Para las que no habéis estado atentas Os lo volveré a repetir Bueno, hemos hecho el cambio de color blanco Y hacemos Un punto bajo Blanco Cambio ahora El rojo por arriba del blanco Y ahora hago El cambio de color Hago una vaguita Y ahora le pongo Un punto bajo En rojo Y ahora Para que no se nos líe Si el rojo había pasado por encima Pues ahora el blanco Pasará por debajo Tomo la vaguita En blanco Y ahora hago Un punto bajo En blanco Lo que voy a hacer es esconder Este Para que no me moleste Este lo escondo Y ahora sí que ya No me va a molestar Vamos a continuar Y hacemos el cambio de color El rojo El rojo por encima del blanco Tomo la vaguita del rojo Agarre bien Tiro Tenso El blanco Y ahora Y ahora Hacemos el punto bajo Del rojo Y ahora A ver Que nos queda un punto más Que es este Este Que es el principio Del otro punto Ahora lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Mirad Hemos hecho La de una sí y una no Una sí y una no Y ahora tenemos que hacer Una tira De color rojo Ya hemos cambiado El color rojo Y ahora hacemos Las tiras Todas Ya tengo el primer punto Que he dado antes ¿Vale? Son seis puntos bajos No estamos aumentando Ni disminuyendo Este no nos dejamos aparcado Y voy a hacer La tira de color rojo Ya tengo La tira de color rojo ¿Ves? Hemos hecho las dos Mirad Hemos hecho Las dos de color rojo Un punto sí Un punto no De color blanco y rojo La tira de color rojo Y ahora haremos Dos de color blanco ¿Vale? Voy a hacerlas Y continúo Bueno pues ya he hecho Las dos tiras De color blanquito ¿Veis? Y ahora vamos a hacer Una Una vuelta De color rojo Estáis viendo Que no estoy aumentando Ni disminuyendo Nada Siempre son Seis puntos bajos Y es un punto bajo Por cada punto bajo En total seis Vale Vamos a hacer El cambio de color De la vuelta Con rojo Ahora regreso Bueno Con el blanco ya terminado Lo he cortado Y ahora voy a continuar Con el rojo Voy a esconder Esto de aquí Lo escondemos Dentro de la manga Y continuaremos Haciendo Dos vueltas Que son las finales Ya De color Rojo Y con eso Ya habremos Terminado El brazo Lo voy a meter Por aquí Dentro Que viene Justito Como veis No estoy rellenándolo Porque no hace falta O sea Están sumamente Biquinito En la lana En los sol No hace falta Mira Son iguales Aquí están Aquí están Mis chicos Son igualitos Igualitos Bueno pues Me faltan Las dos tiras Estas de aquí Estas dos tiras Mira estoy aquí En esta de aquí Me faltan dos tiras De color rojo Dos vueltas Mejor dicho Dos vueltas Y O sea En esta Si que cortaríamos La hebra Y la dejaríamos Larga Y en esta de aquí No cortaríamos La hebra Porque la tenemos Que unir aquí Al brazo ¿Vale? Entonces Voy a unirla Voy a dar Las dos vueltas Dos vueltas No Una vuelta Perdón Una vuelta No dos Una vuelta De rojo Voy a hacerla Y Ahora regreso Y hacemos la unión Bueno pues Ya lo he preparado Y ya he dado La vueltecita Que me faltaba De rigor Recordad Que son seis puntos bajos Y ahora Vamos A unirlo Mirad Aquí es donde Nos lo dejamos Que no lo cerremos Lo dejé abierto Y ahora vamos a unir El brazo En el punto Donde hemos terminado O sea La vuelta Donde hemos terminado Lo atamos aquí Ahí Ajusto bien El hilo De El cuerpo Estoy en el cuerpo ¿Eh? Y este Es el del brazo Bueno pues Ahora hago Un punto Deslizado No un punto bajo Sino Un punto Deslizado Los he unido Con un punto Deslizado Bueno pues Pues a partir Vamos a partir de aquí Vamos ya A Hacer un punto bajo Por cada punto bajo Recordad que teníamos Treinta puntos bajos Aquí alrededor Por lo tanto Vamos a hacer Quince puntos bajos Que serán De aquí a aquí Quince puntos bajos Y uniremos El otro brazo ¿Vale? Bueno vamos a ver Uno Tengo ya Para que lo veáis Como uno El otro brazo Uno Trabajamos Con la hebra De arriba Chicos A ver Dos Puntos bajos A ver Que lo he apretado Demasiado Suena Porque es que Lo estoy apretando Mucho Ahora Dos Espera que no lo No lo he cogido Bien ahora Dos Tres Vamos al siguiente Cuatro El cinco No recuerdo si eran treinta Creo que no Creo que me he pasado El cinco Seis Eran catorce Siete Creo que sí que eran catorce A ver No me pido Uno más Y el siguiente Es Ocho Me pido Uno más Lo que pasa Ya es a gusto De cada cual Tenemos que ir De extremo A extremo ¿Vale? Mirad Tenemos que ir De este extremo A este extremo Y en este extremo Vamos a tomar Mirad También lo había dejado abierto Vamos a tomar El siguiente Y hacemos lo mismo Que en el inicio Este Ya lo escondo Porque este Más bien me va a molestar Este lo escondo Aquí Y tampoco hacemos Aumentos Ni disminuciones Porque Mirad Donde tengo A la rúgida Mirad No hacemos Aumentos Ni disminuciones Porque ya Vamos a hacer El cuello El cuello De tortuga ¿Veis? Por lo tanto No haremos Ni aumentos Ni disminuciones Vamos a unir El otro Y lo unimos Como hemos unido El otro El brazo ¿Vale? Con un punto deslizado Ajusto bien Y ahora ya Trabajo Trabajo ya Los seis puntos Del brazo Voy a hacerlo Porque no me veo Casi Estoy haciendo Ya de noche Necesito Ajustarme A la luz Hago Los seis puntos Y ahora Sí Vale Lo tenía mal Sí Tenemos Seis y seis Doce Más el resto Se nos quedan Los treinta puntos Que habíamos dicho ¿Vale? No hay que aumentar Ni disminuir Porque a partir de aquí Haremos A ver Cuántas vueltas Ahora os digo Porque como he hecho El patrón Estamos aquí ahora ¿Veis? A ver Estamos justo aquí Justo aquí ¿Veis? Entonces haríamos Uno, dos, tres, cuatro Cinco vueltas Cinco vueltas Para arriba Y es cuando cerraríamos Voy a hacer las cinco vueltas Y regreso Bueno, bueno, bueno Ya estamos en casi En la parte final De nuestro rudolf Mirad He rellenado más La parte de aquí Ya cuando tengáis Que ya he dado las vueltecitas ¿Veis? Ya le he dado la vueltecita Mirad Le doy la vueltecita Lo he rellenado Lo he rellenado Y a partir de aquí Es que me lo he fijado Porque a partir de aquí Es donde tenemos que poner Viene justo, justo Para poner La cabecita del rudolf Y eso lo haremos Con puntadas invisibles ¿De qué manera? Bueno, pues voy a acercar Más la cámara Y así veis Como hago La puntada invisible Bueno, lo tengo aquí Escondido Los hilos Que tenía antes Y ahora Vamos a hacer Tomo aquí un punto Me lo tomo por aquí Y ya es ir Cosiendo Por la parte de dentro Donde no se vaya viendo ¿Vale? Toma aquí Otro punto Del cuello Es punto a punto Esto ya es con mucha calma Y otro punto aquí De esta forma Veis Que se nos va quedando La cabecita Se nos irá quedando Dentro ¿Vale? Bueno, pues no voy a Voy a terminar de coser La cabecita de nuestro rudolf Y ahora os lo enseño terminado Y con esto ya terminamos Pues nuestro mini rudolf Y mini rudolfita Ahora os toca a vosotras Ahora os toca a vosotras Quiero ver fotos A ver como Están yendo Las nuevas versiones de rudolf Podéis improvisar En los diseños De los suetes Si queréis poner otro tipo De faldita El procedimiento El procedimiento es el mismo No tiene nada más Ahora Poner la imaginación Personalizar Vuestros rudolfs Y rudolfillas Y hasta pronto Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!